Lo logramos, Envigado cuenta hoy con el mejor alumbrado público, más de 14.000 luminarias en LED, en este gobierno hemos cambiado cerca de 9.000 y vamos a partir de este momento que ya tenemos toda la luminaria modernizada, zona rana y rural, a instalar más de 1.000 lámparas nuevas en lugares donde nunca se ha tenido iluminación pública, Envigado sigue siendo ejemplo para Antioquia y para Colombia. Vamos a ver acá la última luminaria que se cambia en Envigado, un hecho histórico para los envigadeños. A los operarios de alumbrado público, muchas gracias muchachos. Excelente trabajo, muy bien.